El ejercicio Pulgar Índice Es decir, la clase anterior dije que era la número 5, no es la número 5, es la parte ya 6 o la sección 6 que vamos dividiendo cada clase para este ejercicio Y lo que vamos a ver en esta clase, en esta videolección, en este video tutorial va a ser lo siguiente Para el siguiente hacer eso Vale, vamos a ver el ligado que hacemos aquí para bajar a Fa mayor Bien, pues como siempre lo primero que vamos a hacer va a ser afinar la guitarra Sexta cuerda Ahora la quinta cuerda Tenemos la sexta, Mi, letra I Vamos a la quinta cuerda, La Esa es la escala de La mayor Vale, una vez que tengamos la quinta cuerda afinada y la sexta nos vamos a la cuarta, Re Vamos a ver el ligado que hacemos aquí para bajar a Fa mayor Vale, una vez que tengamos la cuarta, la tercera, Sol Vamos a ver el ligado que hacemos aquí para bajar a Fa mayor Vamos a ver el ligado, la tercera, Sol Vamos a ver el ligado que hace falta, La Espada de La Barriga se ya te va a llevar a la cuarta, la tercera, Sol Bien, una vez que tengamos la tercera, nos vamos a la segunda vuelta. Sí. Vale, una vez que tengamos esta, la primera cuerda. Ya con eso tenemos que tener la guitarra afinada. Bien, como siempre digo, lo que vamos a tener que tener hecho, o la tarea que hay que tener hecha para ver esta clase, es decir, para verla evidentemente la puede ver quien quiera, porque es gratis, pero para poder entenderla y para poder aprender este ejercicio, que es la finalidad evidentemente, aprender un ejercicio de pulgar índice. Tenemos que tener hecho lo siguiente, si no, les remito a las clases de guitarra gratis, es decir, a la categoría de clases de guitarra del blog, para ver las seis clases anteriores que tenemos ya de este ejercicio. Bien, entonces vamos a ver la tarea que tenemos que tener hecha. Sería lo siguiente, así no hay que tenerlo hecha evidentemente, sería. Hasta ahí tenemos que tener hecha. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a ver en esta clase va a ser... ¿Vale? Vamos a ver eso. Bien, si os recordáis la clase anterior lo que vimos fue esto. Otra vez. ¿De acuerdo? Y ahora sería... Lo mismo que hacíamos al principio, si os acordáis, al principio hacíamos... Pues este trozo va a ser lo mismo. Es decir, pero con una solvedad vamos a hacer al bajar a fa, va a ser la solvedad. En vez de hacer... Lo vamos a hacer va a ser... Eso lo vamos a hacer al bajar a fa. ¿De acuerdo? Entonces ponemos la menor. Ya sabemos la mecánica. ¿Vale? Siempre es lo mismo. Entonces ponemos la menor y hacemos lo siguiente. Esto tiene estado ya súper claro. ¿Vale? La mecánica es... ¿De acuerdo? Eso sería un loop. Si hacemos otro sería... Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cada vez que lo hago es un loop. Un ciclo. ¿Vale? Lo vamos a llevar a un ciclo. Entonces hacemos hasta aquí. Ya no lo tocamos. La cuarta cuerda con el pulgar y hacemos lo siguiente. Atentos. ¿Vale? ¿Vale? Dedo medio. Quinta cuerda. Segundo traste. Y le damos con el pulgar a la quinta cuerda. Y ahora dedo anular. Quinta cuerda. Tercer traste. Y le damos con el dedo pulgar a la quinta cuerda. ¿Vale? Hasta aquí. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Lo he hecho así, pero está mal. Es... Con el dedo medio en el segundo traste en la quinta cuerda. Y con el dedo anular en el tercer traste en la quinta cuerda. ¿Vale? Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿De acuerdo? Entonces. ¿Qué vendría ahora después de esto? Pues sería. Aprovechando el sonido. ¿Qué creéis que viene? Evidentemente. Pues un ligado. Aprovechando el sonido de la quinta cuerda. Lo que viene es un ligado. El ligado lo hacemos quitando el dedo anular de la quinta cuerda del tercer traste fuerte. Y quitando el dedo medio de la quinta cuerda del segundo traste fuerte. Lo vuelvo a repetir. Otra vez. Y al ligado. Otra vez. Y ahora, aprovechando el sonido que hemos hecho en la quinta cuerda. Sería. Perdón. Aprovechando el sonido que hemos hecho en la quinta cuerda tan solo con la mano izquierda. Volvemos a poner el dedo medio en la quinta cuerda en el segundo traste haciendo otro ligado. ¿Vale? Sería. Eso lo tenemos que hacer. Otra vez. Ahí me he confundido yo. Otra vez. ¿Vale? Sería. ¿Vale? Otra vez. Otra vez. Y ahora, aprovechando ese sonido, lo escucháis, aprovechando que se alarga el sonido, tiramos otra vez con el dedo medio de la quinta cuerda del segundo traste fuerte. Es un ligado contigo. Lo hago desde el principio. Tiramos el dedo anular, tiramos el dedo medio, pulsamos con el dedo medio y tiramos el dedo medio. Otra vez. 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 ¿Vale? Si lo hacemos desde aquí. Y ahora, ponemos el dedo anular en el tercer traste de la sexta cuerda y le damos con el dedo pulgar a la sexta cuerda. Y ponemos, quitamos el dedo anular del tercer traste de la sexta cuerda y ponemos el dedo índice en el primer traste, perdón, de la sexta cuerda, ¿vale? Y hacemos y le volvemos a dar. Entonces sería anular en la sexta cuerda tercer traste e índice en la sexta cuerda primer traste. Sería esto. Otra vez. Otra vez. Entonces lo unimos. Unimos lo anterior con esto. Sería. Y ahora ya hacemos el movimiento de la mano derecha, que sería. Y ahora ya hacemos el movimiento de la mano derecha, que sería. Se hace dos veces. Sería. Hasta ahí. Ahora ya cambiaremos a la menor. Otra vez. Otra vez. Y ponemos Fa. Y ponemos Fa. Y ponemos Fa. ¿De acuerdo? Pero una vez que cojamos la manera, es decir, la mecánica de hacerlo, tenemos que hacerlo ya. Vamos a intentar ir haciéndolo a tiempo o a compás, que sería. Y ponemos Fa. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Si queremos marcar... Perdón, he movido la cámara. Si queremos marcar el tempo o el compás con el pie, pues lo podemos hacer sería. Yo aquí lo estoy haciendo con golpeo, pero en un principio lo vamos a hacer sin golpeo porque es más fácil. ¿Está claro o no? Pues esto, una vez que nos salga así, lo tenemos que hacer, ya se supone que lo estáis pensando, es decir, unirlo con lo anterior que hemos visto. Entonces, al unirlo tiene que quedar de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Así lo hacemos del principio. Y ahora lo nuevo. Ya, ahora veremos ya lo que viene en la siguiente clase, sería... Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Lo vuelvo a repetir por última vez y ya acabo. Despacio. Tiro del medio, pulso con el medio, tiro otra vez. Y ahora, anular la sexta cuerda, índice en la sexta cuerda y fa. Y ahora otra vez. Aquí he pulsado yo, pero no hace falta, sería... Podemos hacerlo... Es decir, yo lo he explicado sin tener que necesidad que pulsar con el dedo pulgar en el ligado. Yo lo he hecho así. ¿Vale? Se puede hacer también... Y ahora damos con el dedo pulgar. En vez de hacer esto, damos con el dedo pulgar. Sin dar, así. Perdón. Así. O... ¿Veis? Es lo mismo. Solo que siendo ligado o dándole 42 pulgar. Lo repito una vez más, muy despacio y termino. ¿De acuerdo? Es decir que es un ejercicio de nivel intermedio y por lo tanto hay que tener ya un cierto nivel para realizar este ejercicio. Quien no consiga o no consiga entender estas clases, ser capaces de asimilar este nivel, porque todavía no tiene la suficiente velocidad, es decir, una vez más que desde la escuela se empieza desde cero, totalmente primeros acordes, escala, ligados, arpegios, trémulos, No me suena muy bien porque nos faltan las uñas, evidentemente, pero desde la escuela se empieza desde cero y por lo tanto estos problemas no los tendrán a la hora de aprender este tipo de ejercicio. Nada más, les hablo Juan Ardila y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.